Tristemente amigos, ya ha sido confirmada la desafortunada desaparición de este luchador Pasión Cristal. Este gran exótico que estaba en los cuernos de la cumbre, bueno la verdad no sé si así se diga, pero se escucha muy impresionante, este luchador aparentemente estaba de vacaciones en Acapulco. Esto se ha confirmado desde muchos medios importantes incluyendo el del señor Figueroa de Monterrey, un gran locutor y comentarista que siempre está al pendiente de la lucha libre mexicana. Entonces confirmó que una ola se lo llevó y que prácticamente el luchador desapareció. Difícilmente en ese momento pudo haber sido confirmado el hecho de que Pasión Cristal habiese perdido la vida. Sin embargo, pues minutos después el blog de lucha confirmaba este hecho, que Pasión Cristal desafortunadamente había perdido. Pues esta lucha contra el destino que prácticamente hizo que el día de hoy, pues uno de los mejores exóticos que tiene México, pues prácticamente se despide de la lucha libre y de su público debido a esta situación. Pero bueno amigos, pues vamos a tratar de estar al pendiente de qué es lo que está pasando con esta situación de Pasión Cristal, ya que este luchador exótico, por supuesto que estaba dejando una gran marca después de tanto tiempo. Hoy a los 45 años de edad, pues desafortunadamente lo perdemos. Pero no perdemos el recuerdo que nos deja de este gran luchador exótico, con un gran profesionalismo y sobre todo con el gran carisma y corazón que tenía él al lado de sus compañeros exóticos y sus compañeros luchadores que siempre fueron parte importante en la vida de este luchador. Entonces hoy le decimos adiós a este gran personaje, Pasión Cristal. Hasta donde te encuentres, la lucha libre siempre te recordará. Hasta siempre.